¿Cómo compras tus opciones financieras? ¿Las compras a través del Active Trader? ¿O las compras a través de la pestaña de Trade? Bueno, pues en este video vas a aprender a hacerlo de las dos formas y verás las ventajas y desventajas de comprarlo de una u otra forma. Quédate en este video, si te gusta dale like y suscríbete. Esto es Bolsa para Todos. ¡Comenzamos! Ok, entonces vamos a ver este tema que tiene que ver con, ya comentamos, cómo ocupar el Active Trader. Es decir, el Active Trader nos ayuda a hacer compras y ventas. ¿Pero qué es mejor? ¿Comprar directamente desde la ventana que tenemos nosotros ya configurada como Active Trader? ¿O bien comprar directamente desde la pestaña de Trade? Sobre todo para compra y venta de opciones financieras. ¿Qué será mejor? Bueno, pues es lo que vamos a ver o a descubrir el día de hoy. ¿De acuerdo? En cierto sentido, podemos hacer compras de las dos formas. Vamos a ver las dos y ustedes son los que van a decidir cuál será la mejor forma. Claro que yo les voy a dar mis comentarios de cuál debe de ser o cuál sería la mejor en ciertas situaciones. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es primero ver cómo comprar a través del Active Trader. Hay que recordar que desde la ventana de Chats nos podemos configurar esa ventanita chiquita que tenemos nosotros configurada en los cursos que hemos tomado, los que han tomado el curso con servidor del Active Trader. ¿De acuerdo? Bueno, esta ventanita de Active Trader, nosotros ya la podemos tener configurada previamente. Ya está aquí, ya minimizada, etc. Pero en realidad esta ventana, si la amplío, es todo esto que está aquí en este momento. Entonces, esta ventana, ¿cómo la hice así minimizada para que me quedara aquí, no ocupara gran espacio en la pantalla y no me quitara gran parte de los gráficos? Bueno, lo único que hice fue meterme a un gráfico en específico. Por ejemplo, me puedo meter a este de aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a ampliar, este gráfico del spam. Para ampliarlo, simplemente le doy clic en los tres puntitos y tres rellitas que están aquí. Después, donde dice maximizar cel, hice maximizar. Ahora bien, en esta parte, bueno, pues, yo tengo el gráfico, pero a la derecha tengo varios menús. Que en este caso, uno de ellos dice Active Trader, aquí a la derecha, si lo llegan a ver. Entonces, a ese Active Trader le doy un clic y me manda esta ventana que tengo en este momento, además del gráfico. ¿De acuerdo? Si yo quito en este momento la ventana del gráfico, la ventana del gráfico, nada más le voy a dar clic donde dice aquí, Chart, que está encendido. Si se dan cuenta, está como color gris más encendido. Le doy clic donde se echa y me quita la ventana del gráfico. Nada más me deja la ventana del Active Trader. Ven que aquí a la derecha tiene otras cosas, como Dashboard, si le doy un clic aparece, Face Score, Charts, Bottoms. O sea, puedo poner todos los menús que están aquí a la derecha. Pero yo solo quiero ahorita la ventanita de Active Trader. ¿De acuerdo? Entonces, quito todos, dejo nada más Active Trader, encendido. Y ahí está esa ventana del Active Trader. Para sacarla de ahí, es decir, para poder hacer solamente esta ventana que tengo. ¿Cómo lo hice? Bueno, simplemente lo que hago es darle un clic aquí arriba donde dice tres puntitos y tres rayitas y darle aquí donde dice Detach en esta zona. El Detach, por aquí tengo un video en YouTube, que ustedes ya habrán visto seguramente algunos de ustedes. Entonces, ese Detach tiene que ver con, bueno, pues, sacar la ventana. ¿De acuerdo? De hecho, aquí está la figura como que la duplica. Entonces, le doy Detach. En ese momento lo duplica. Aquí está la ventana otra vez. Y esta ventana la puedo minimizar. ¿Cómo la puedo minimizar? Pues la arrastro de las esquinas, como cualquier ventana en Windows. ¿De acuerdo? Simplemente me pongo en una orilla, sale esa doble flecha y arrastro con el mouse a la izquierda. Después, la parte de la derecha la arrastro hacia la derecha. La parte de arriba la arrastro hacia abajo. Y la parte de abajo, con esa doble flecha, que ustedes ven ahí, la arrastro hacia arriba. Y entonces, en ese momento ya me queda, si se dan cuenta, minimizada la ventana. ¿La puedo minimizar más? Sí, como yo quiera. La puedo minimizar tanto como yo quiera. ¿De acuerdo? Como yo lo ocupe. ¿De acuerdo? Ahora, esa ventanita la puedo poner, por ejemplo, por aquí. Ahorita, por lo menos. Ya está minimizada. Ahora, si no le doy clic aquí para cerrar, pues no se me cierra nunca. ¿De acuerdo? Y lo único que puedo hacer es minimizarla. Una vez minimizada, yo la puedo tomar de aquí de abajo del ícono de Tinkorsen en ambiente Windows. Para ambiente de Apple, de Mac. Bueno, nada más le da clic en el ícono de Tinkorsen. Y aparecen las imágenes. Y nada más le dan ahora un clic a la imagen donde está la ventana que acaban de crear. ¿De acuerdo? Ahora, esta ventana se puede quedar fija o se puede quedar minimizada. Para dejarla fija, yo puedo darle un clic aquí en este pin que dice Always on Top. Le doy un clic. Y entonces, aunque le dé un clic en la parte de afuera a cualquier zona, pues de todos modos me sigue apareciendo la ventana. Es más, si minimizara Tinkorsen, de todos modos me sigue apareciendo la ventana porque la tengo fija. Fija sobre el escritorio, sobre la pantalla. Una vez que, y quedó en vertical este pin o esta aguja que está aquí. Una vez que le doy clic ahí, me aparece otra vez en diagonal. Y entonces, ahora sí, si le doy un clic afuera, por ejemplo acá, entonces ya me quita la, me minimiza la pantalla. Pero no me la, me minimiza, perdón, el Active Trader. Pero no me lo ha borrado. Solo lo minimizó. Para volverla a poner, otra vez, busco aquí abajo en el ícono de Tinkorsen. Ahí están las imágenes de las ventanas que tengo ahorita abiertas de Tinkorsen. Está esta última que acabo de crear. Y ahí está. Entonces, la puedo minimizar de aquí o dándole un clic en la parte de afuera y se minimiza. ¿De acuerdo? Y la puedo maximizar o minimizar. Bueno, más bien presentar o quitar las veces que yo quiera, pero sin cerrar. Nunca la cierren, por favor. Bueno, ahora, esta, esta ventana, tengo que asociarla con mis watchlists. Es decir, en este caso, con el watchlist de Call o el watchlist de Put. Si se dan cuenta, yo tengo aquí en los watchlists, tengo un numerito. Aquí tengo el número 2 y aquí también tengo el número 2. Eso es que está linkeado, o sea, está relacionado con el número 2 que ahora voy a poner aquí. Porque ahí dice el número 1. Entonces, ahora en esa ventanita le voy a poner el número 2. ¿Cómo se la pongo? ¿Cómo le pongo el número 2? Le doy un clic ahí donde está el número 1 y me aparecen desde el 1 hasta el 9 o sin link. Pero yo quiero relacionarlo. ¿Por qué lo quiero relacionar? Porque lo que quiero es que cuando yo le doy un clic a todos los contratos donde yo diga Call o donde dice Call o donde dice Put, si le doy un clic a esos contratos, entonces me lo va a poner aquí el nombre del contrato para poderlo comprar. Es decir, primero aparto el contrato en la parte de los watchlists, Call o Put, y después, pero todavía no lo compro, solo lo aparté, lo mandé a una especie de carrito de compras. Posteriormente, sí voy a comprar los contratos hasta que se den las condiciones para comprarlo dentro de un gráfico, dentro del gráfico. Por ejemplo, ahorita en esta zona de acá, en esta parte, voy a quitar la ventana de Active Trader y voy a poner donde dice Chart. ¿Qué es lo que me interesa? Ahí donde dice Charts, también pongo acá Chart y entonces ahora sí se pone el gráfico. Vamos a suponer que yo quiero comprar de Apple un contrato. Por ejemplo, ayer que fue muy bajista, ¿verdad? El contrato. Entonces, vamos a suponer que yo quiero comprar un contrato en Put. Aunque aquí dice Call, bueno, vamos a hablar de los de Put. Yo tengo estos en Put y vamos a suponer que quiero comprar uno de aquí, por ejemplo, Amazon. Entonces, le voy a poner AMZI de Amazon. Y repito, supongamos que quiero comprar un contrato en Put de Amazon y, bueno, pues quiero o quisiera entrar a un contrato, pero no sé en qué momento exacto comprarlo. Pues voy apartando el contrato antes de comprar, mucho antes, para tenerlo ya ahí en el carrito de compras. Es como cuando vamos a un supermercado y echamos todas las cosas que queremos comprar en el carrito. ¿De acuerdo? Entonces voy al supermercado o al supermarket, echo todas las cosas al carrito, las que quiero comprar, y después ya llego a la caja. Habrá cosas quizá cuando llegue a la caja que no quiera comprarlas. Que digan, no, esto ya no me gustó y lo sacas del carrito. O que digas, ah, esto sí lo quiero. Y lo metes o lo dejas en el carrito. Y lo pagas en ese momento en la caja, con la cajera. Bueno, aquí es lo mismo, es exactamente igual. Aquí nosotros apartamos los contratos, aunque todavía no los compremos. Y después, ya con esta ventana de Active Trader, lo que vamos a hacer es poner el contrato. Por ejemplo, aquí tengo Amazon, porque tengo linkeado el número 1, pero lo quiero con el número 2, para cuando yo le dé un clic aquí, el nombre del contrato me lo va a poner acá. Y entonces lo que voy a hacer es darle un clic aquí sobre el nombre, sobre el número del link, y me voy al número 2, porque aquí tengo el número 2, repito, voy al número 2. Y entonces ahora sí, el número 2, cada que yo le dé un clic a algún nombre de contrato, ya sea en call o put, como tienen los de put o dos de call, lo voy a poner acá. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, quiero comprar esta de Amazon, le doy un clic aquí en Amazon, y automáticamente me lo pone en este lado. Quiero que vean algo que yo le llamo, que pone el mismo nombre y apellido. Es decir, te pone el nombre del contrato con su apellido. Es de Amazon, si lo ven, del call, por eso dice una C, el call del 12 de mayo del 2023. El call 101. O pongo de Airbnb. De Airbnb, ahí me pone. Si yo le doy un clic acá, automáticamente me lo pongo aquí. Si no tengo que escribirlo, pues, en el Active Play, le pone Airbnb del put, como lo pueden ver, del 19 de mayo del 2023. El put 110. Y automáticamente ahí ya nos lo pongo. Si yo quiero este de Apple, de Tesla, perdón, en call, el 190, pues lo tengo que poner acá. ¿Cómo lo hago? Igual como dice el número 2, le doy un clic aquí donde dice Tesla y automáticamente me lo pone acá. Es decir, a cualquier cosa que yo le dé un clic aquí a cualquier contrato, me lo va a cambiar acá. ¿De acuerdo? No importa cuál le dé. De uno en uno, obviamente, me lo pone aquí en el Active Play. Repito, si yo quisiera comprar Amazon, bueno, que le doy un clic aquí donde dice Amazon, porque ahí se dice Google. Le doy un clic donde dice Amazon. Y simplemente cuando se presente la oportunidad de compra de un call, por ejemplo, vamos a suponer que aquí, de acuerdo a lo que hemos aprendido del curso, por ejemplo, aquí hay un patrón alcista. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben qué patrón es este. Entonces, entramos en ese momento en call. ¿De acuerdo? Entramos por aquí, le doy un clic en comprar, call, y vendemos cuando haya un patrón alcista, o cuando haya tocado el promedio muy blanco, etc. Lo que hemos aprendido del curso. Muy bien. Ya trazando Fibonacci, todo lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, pues, esta es la forma de comprar a través del Active Trader. Para vender, obviamente, te vuelves a meter en el... Por ejemplo, si tú tienes el contrato de S-Y-Y, S-Y-Y, esa empresa, bueno, pues, o de Apple, pues, si quieres vender Amazon, tienes que cambiarte el contrato de Amazon. ¿Cómo te cambias el contrato de Amazon? Pues, le das un clic aquí en Amazon, para que te lo ponga aquí. Es decir, repito, checar que tenga el mismo nuevo apellido, no vaya a ser que vendas Apple si tú compraste Amazon. Pues, le das un clic en Amazon, y ahora sí, ya tienes aquí Amazon. ¿De acuerdo? Ahora, esta ventana la puedes volver a minimizar las veces que tú quieras para que no te ocasiona espacio en tu gráfico o en tus watchlists. Y la puedes maximizar también las veces... Bueno, no maximizar, ponerla en la pantalla las veces que tú quieras. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, esta es una forma de comprar. ¿Cómo podría comprar ese mismo contrato, por ejemplo, el de Amazon, pero ahora dentro de la ventana de Trade? Bueno, pues simplemente me voy a Trade, y me voy a comprar este contrato de Amazon, el Call 111. Puedo darle... Otra forma de comprar es dándole clic derecho aquí, donde está el nombre del contrato, clic derecho del mouse. Le voy a dar, y me aparece este menú, y ya te aparece la compra o la venta. Sin embargo, en este momento lo que vamos a enseñar es comprarlo a través de la ventana de Trade. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, como ya no está el del 12 de mayo, voy a comprar de la siguiente semana, del 19 de mayo. Le doy un clic a la fecha de vencimiento del contrato, 19 de mayo, en este caso el viernes que viene. Siguiente viernes. Y vamos a suponer que quiero comprar también el mismo Strike, el Call 111. Entonces le doy un clic aquí al Strike del Call 111. ¿Dónde le doy el clic? ¿En el precio Ask o en el precio Bid? En el precio Ask. Porque si se lo doy en el precio Bid, me va a hacer una compra en corto, no una compra en largo. Esto se refiere a que sería la operación contraria, vamos a decirlo así. Es como si compraras un PUD en lugar de un PUD. Por eso hay que comprarlo a precio Ask. Tú le das un clic aquí a precio Ask, del mismo Strike, por ejemplo, vamos a poner, el 111. Le doy un clic, y me aparece acá abajo una ventana que dice contrato single, o sea, un contrato normal, en compra, un solo contrato, aunque tú puedes modificar aquí dos, tres, cuatro, los que tú quieras comprar. Vamos a dejarlo con uno. Una compra en ese momento, no se refiere a que si en ese momento vas a comprarlo en la apertura o al cierre, no. Lo voy a comprar en el fondo. El símbolo es Amazon, es decir, el ticker del vencimiento de la fecha de expiración del 19 de mayo de 1993, el Strike 112. Es el mismo Strike, además que es la fecha del 19 de mayo. Este es el 12 de mayo, pero bueno, vamos a poner que es el mismo contrato. Y dice aquí que le voy a comprar a precio Market. A mí en lo particular, como ustedes lo saben y lo hemos visto en los cursos, ya he explicado por qué, chicos, me gusta comprar a precio Market. ¿Ustedes saben por qué? ¿De acuerdo? Porque la compra tiene que ser inmediata cuando hago Scalpy. Si hiciera un Swing Trading sería diferente, a lo mejor ahí sí, para los que ya tomaron el curso han visto que lo hacemos a precio Limit. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo a precio Market. Si lo compra a precio Limit, simplemente le doy un clic aquí en donde dice Market, le doy aquí Limit. Y entonces tú decides a qué precio comprar. Es decir, este contrato, en lugar de comprarlo a 133 dólares, a 1.33 el contrato por 100, recuerden porque son 100 acciones, a 133 dólares. Bueno, en lugar de comprarlo a esa cantidad, lo compraríamos a, por ejemplo, más barato, a 130. Vamos a poner, yo lo bajo. Y entonces a ese precio quiero comprarlo exactamente. Esa es la diferencia, chicos. Una de las diferencias de comprarlo con la ventanita de Active Trade. Porque con la ventanita de Active Trade tengo la compra a precio de mercado. Aquí está el botón. Y también tengo la venta a precio de mercado. Entonces, en ese momento, me lo va a comprar al precio que esté. Active Trade. En cambio, comprarlo desde Trade, desde esta ventana de Trade, me facilita, vamos a decir, me tardo más para comprarlo. Pero me facilita el poder modificar la cantidad a la que yo quiero comprar. Ya sea, por ejemplo, repito, estaba en 133 dólares y yo lo quiero comprar a 130 para que no me cueste tan alto. O lo quiero comprar a 120, es decir, que cuando este contrato llegue a 120 dólares, se compre. Si no llega, no se compre. Bueno, pues a lo mejor así lo quiero poner en vez de precio de mercado que me va a salir más alto. Siempre comprar a precio market, chicos, siempre va a salirme más caro comprarlo. Entonces, lo puedo modificar aquí a precio límite. Pero a mí en lo particular, cuando hago scalping, no me gusta porque puede ser que nunca llegue a ese precio y suba y suba y suba y ya nunca llego a 120. Nunca bajó a 120, por ejemplo. ¿De acuerdo? O a 125. A lo mejor empezó a subir, por eso me importa o me interesa comprar a precio market. Pero repito, hay personas que les gusta comprar a precio límite y esta es la forma de hacerlo. Ahora, o una de las formas de hacerlo. Ahora, aquí ya pusimos la orden límite, pero si lo pusieras en market, te lo compra al precio de mercado que está en este momento. ¿A qué precio está? A 133 dólares al precio. Ah, un precio entre los dos. Entre 131 y 133 es el precio marco. Sin embargo, repito, yo lo voy a modificar y poner en este momento a precio límite. 125 dólares. Ahora, le pueden poner aquí en esta parte que se llama T, es decir, el tiempo para comprarlo. Le pueden comprar en esta, perdón, poner en esta columna que en lugar de que diga Day, es decir, que te lo compre en ese día y si se cierra el día, se cierra el mercado a las 4 de la tarde de Nueva York, la orden se cancela. Le puedes poner Good to Close o GTC. ¿Qué es GTC? Ya lo hemos explicado en otros videos, pero GTC, y también en el curso se los he explicado, pero GTC es Good, Good to Close. Es decir, que es bueno hasta que se cierre. Puede ser que el mercado cierre hoy a las 4 de la tarde y sin embargo la orden seguirá hasta que llegue a 1.25 se va a comprar, ya sea en el postmarket o al día siguiente o los días posteriores. ¿De acuerdo? La orden va a seguir hasta que llegue ese precio, aunque cierre el mercado. Siempre y cuando estés dentro de la fecha de vencimiento, es decir, antes de que venza tu contrato, el 19 de mayo a las 4 de la tarde, entonces ahí ya no se compraba, ¿verdad? Porque ya se acabó y no ha sido comprado. Pero si no ha sido comprado antes de la fecha de vencimiento y este día, el día de hoy, no se compró al día de mañana, cuando llegue ese precio se compraba. Y si no, hasta el día siguiente, ir al siguiente y así sucesivamente, hasta antes de la fecha, siempre y cuando llegue ese precio. Si nunca llegue ese precio, pues no se compró y se acabó. Pero es bueno a veces ponerle el Good to Close si tú quieres que a fuerza se compre ese precio. Si no quieres, si quieres nada más que ese día esté en la orden y si ese día no llegó y sigue subiendo y nunca llegó a 1.25 y subió de 1.33 a 1.40, 1.50, 2 a 3, y nunca llegó a este precio, bueno, simplemente le das Day desde que lo compras y en ese momento ese día se cancela la hora, después de las 4 de la tarde, un segundo después. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente se compra el mismo día, le pueden dejar en Day. O bien, repito, cambiarle Good to Close si ustedes modifican aquí el precio y quieren que a fuerza se compre ese precio. Ahora bien, le damos un clic aquí, es lo único que tenemos que modificar, ¿de acuerdo? Es lo único que tenemos que modificar aquí en esta ventana de la compra, esta orden de entrada. Y ojo, esta orden yo la puedo guardar. Por ejemplo, si quiero que siempre mis contratos se compren a 125 dólares, le puedo dar aquí en este disquet que está aquí a la derecha abajo, en Save, esta orden que me guarde. Lo que quiero decir aquí en Save Custom Order Template es que me guarde esta plantilla de oro. Es decir, que mis contratos siempre se compren a 125 dólares a precio lejos. Y le puedo dar aquí, por ejemplo, un nombre a esta orden. Le puedo dar, por ejemplo, compra a 1.25 y le doy Save, por ejemplo, que guarde la plantilla. Esta plantilla ya la voy a tener para siempre y no es necesario estarla modificando todo el tiempo si es que quiero hacer esta compra a 1.25 en cualquier contrato de cualquier acción, de cualquier contrato de opciones. Por ejemplo, ya para comprar, simplemente le damos aquí, clic en el botón verde, confirmar y enviar. Me sale una ventana. Déjame borrar eso que escribí ahí. Me sale una ventana que dice comprar el contrato de Amazon del 19 de mayo de 2023, el call a 1.25. Precio límite a 1.5 que yo le puse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar por el contrato? Aquí dice costo del trade. 125 dólares. Porque le puse el precio de 1.25. 125. Más 0.65 centavos de la compra. La comisión es 0.65 en cualquier contrato de opciones dentro de Tinkers. Tinkers nos cobra 65 centavos por cada contrato de opciones comprada. Y 0.65 centavos por cada contrato de opciones vendida. ¿De acuerdo? Más un centavo. Más un centavo de una comisión adicional. Que le llaman ellos FIS. Y en total, entonces, me va a costar el contrato 125. 125.66. ¿De acuerdo? En ese momento, entonces, simplemente, pues, ¿cuánto es lo máximo que puedo ganar? Como dice el contrato call, aquí me dice lo máximo que puedo ganar es el infinito. ¿Y cuánto es lo máximo que puedo perder? Bueno, si no le pusieron un nivel de esto, lo máximo que puedo perder es lo invertido. Recuerden que no pueden perder más que lo que invierten en cada contrato. El 100% de lo invertido es lo máximo que pueden perder. 125 dólares. Si le damos aquí C, me compra el contrato. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, pero vamos a suponer que ahora quiero comprar de otra acción. Por ejemplo, quiero comprar de Apple, de Apple ahora, un contrato. Vamos a suponer que estoy viendo una entrada potencial en call por acá, un martillo. ¿De acuerdo? Y hay un patrón. Y además, le metemos el Fibonacci y nos damos cuenta que está en nivel válido del Fibonacci. De acuerdo a lo que hemos aprendido en los cursos. Entonces, ¿quiero comprar? Bueno, lo puedo hacer desde la ventana de Active Trader. Por ejemplo, si fuera este contrato, simplemente le doy un clic aquí al contrato. Y me pone Apple y me pone Apple y ya sabemos que podemos comprar o vender dándole clic aquí al momento de comprar o clic acá al momento de vender. O la ventana de Active Trader. Pero esa ventana de Active Trader me la va a comprar, de acuerdo a cómo lo tengo, me la va a comprar a precio de mercado. Es decir, un precio entre los dos contratos que están. Ahora bien, pero si lo quiero hacer a un precio límite, por ejemplo, el precio límite de $125 que me... Por ejemplo, ¿quiero estar comprando a $125 todos los contratos? Bueno, simplemente le doy un clic aquí en Trade. En Trade. Y después, vamos a suponer que quiero comprar este contrato. El 19 de mayo. Echa bien, $119, pero ahora de Apple. Entonces, quiero este strike $172.50. Le doy un clic al precio Ask. Un clic al precio Ask. Y entonces, me manda esa línea, esa línea donde está ahora el contrato single en compra. Un contrato de Apple, pero del precio de $172.50 del strike, pero a precio de mercado. Y yo lo que quiero hacer es el precio límite de $125. ¿Tengo que volver a ponerle aquí límite y modificar a $125? No. No, no es necesario. Lo que puedo hacer es darle un clic derecho. Un clic derecho sobre el nombre del contrato. Perdón, sobre el precio Ask del contrato un clic derecho. Y aquí, donde dice comprar personalizado. En lugar de comprar normal, dice comprar personalizado. Y entonces, ahora me voy acá abajo, donde le puse la regla de comprar a $1.25. Yo tengo otras plantillas ya hechas, pero la que acabo de hacer hace un momento, si ustedes se ven cuenta, dice comprar a $125. Un clic. Y entonces, ya está automáticamente. ¿De acuerdo? Esa plantilla, esa plantilla me la pone. Y entonces aquí, como tiene un precio límite de $182, ustedes modifican a $125. Lo pueden hacer con el símbolo más o el símbolo menos. O bien, dándole un clic con las teclas numéricas de su teclado de la computadora. Y le ponen $125, le ponen confirmar y enviar. Y entonces, ya está todo lo demás. Quiero que vean que también aquí estaba el precio de ahí, pero si le hubiera puesto GoToClose desde la plantilla que grabé, que guardé, entonces me lo hubiera dejado al GoToClose. Igual le doy confirmar y enviar. Y entonces ahora ya tengo esa compra. ¿De acuerdo? Igual, a una compra de Apple, pero a $125. Y le doy 100. Aunque ya esté guardada la plantilla, chicos, aunque ya esté guardada, yo puedo en cualquier momento cancelarla. Es decir, no importa que en este momento yo tenga guardado a $125, yo puedo modificar. Puedo ponerle a $130. O sea, no importa que ya haya guardado con esas cantidades, la puedo modificar a cualquier cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos formas de comprar y vender. Una es, y hay más formas, por supuesto, que ya veremos en otros videos. Pero por lo pronto, una es a través de la ventana de Active Trader y la otra es a partir de Trade. En donde yo le doy un clic normal al precio del contrato y en ese momento puedo hacer la compra. Puedo guardar la plantilla o bien utilizar de las que ya tengo, dándole un clic derecho. Voy a pasarla aquí. Y que seguramente ustedes ya también han estado guardando. Un clic derecho sobre el precio ASC del contrato y donde dice comprar personalizado, buscar las que ustedes ya hayan guardado. Por ejemplo, tengo plantillas, yo trabajadas, de comprar pero en porcentajes. Que me compren un más 10% y vender a un menos 5%. O vender una ganancia de más 15% y comprar una ganancia cuando voy ganando más 15%, que se venda. Y que se venda si voy perdiendo el menos 7%. O que se venda cuando voy ganando el 25% o cuando voy perdiendo el 20%. Y eso es excesivamente. Yo recomiendo que ustedes pongan diversas plantillas. Porque de diferentes contratos pueden... Por ejemplo, a mí me gustan unas de ganar 30 dólares y se venden automáticamente. No necesariamente en porcentaje, sino en cantidad. También es bueno. Por aquí hay un video, el de la semana pasada. Ya lo hicimos en ese sentido para explicar los stops. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ocupen las dos. ¿Cuál es la mejor para ocupar? Bueno, en ocasiones si yo quiero comprar a precio o marca, inmediatamente pongo la ventanita de aquí. ¿De acuerdo? Y nada más le doy un clic al contrato que quiero comprar. Es muy cómodo para comprar y lo hace de inmediato. ¿De acuerdo? Pero lo compra a precio o marca o lo vende a precio o marca. Ahora, si lo quiero comprar a un precio o limit, me gusta más comprarlo desde el trade. ¿De acuerdo? Desde la ventana de trade, el clic derecho y entonces ya tengo yo, repito, configuradas las plantillas aquí en Buy Custom. O bien, directamente le dan un clic aquí y ustedes modifican la cantidad en el precio o limit que ustedes quieren comprar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, es muy cómodo hacerlo de esa manera. Es práctico utilizar las dos. Ustedes acomódense a una. No se casen con una. Es decir, no se queden solo con la idea de comprar siempre con la ventana de Active Trader. O comprar siempre desde el trade. No. Utilicen las dos formas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios de lo visto hasta hoy? ¿No, chicos? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una pregunta, maestro. Adelante, Juan. Cuando compras en Active Trader 1, ¿es recomendable poner el AutoZen? ¿Poner el qué? Perdón, no te escuché bien. Ah, AutoZen. Ah, ya, ya, ya. El AutoZen. Ok. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Es muy recomendable. De hecho, como voy a comprar Precio Market y lo quiero comprar de la forma más rápida posible, entonces sí, efectivamente, Juan, hay una pestañita, digámoslo así, esto de aquí, si es a lo que te refieres, el AutoZen. Si yo le pongo esa palomita, me lo va a comprar y vender en automático. Por eso dice AutoZen, se autoenvía. Si no la pongo, si no pongo esta palomita, cuando yo le dé comprar o vender, me va a salir este tipo de ventana, este diálogo. Y entonces tardo un paso más en comprar y vender. ¿De acuerdo? Entonces sí, cuando pongo la ventana de Active Trader, es sumamente, de hecho, recomendable, sumamente, meterlo a través del AutoZen. Siempre ponerlo. En la que pusimos acá, chicos, no está. En esa ventana no está el AutoZen. Si dan cuenta, aquí lo buscamos y no está. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo ponemos aquí el AutoZen? Le doy un clic aquí en el engrane. Déjenme quitar esto. Le doy un clic aquí en el engrane. Y en este recuadro que me sale de customizar, o sea, de personalizar, donde dice aquí Locate a Bottom, o sea, buscar el botón, le voy a escribir Auto. Y ahí dice, cuando escribir la palabra Auto, me sale AutoZen On Off. Entonces le doy un clic y lo envío aquí a la derecha. Le doy Add Item y ya me lo envía. Y entonces en ese momento, le doy OK. Y ya me aparece aquí el AutoZen. AutoZen, vamos a ver dónde me lo puso. Aquí está bajito. Entonces ya está el AutoZen. Nada más lo saqué aquí desplegando la flechita que está aquí a la izquierda. Entonces, como dice AutoZen, ahora para que me haga la compra de inmediato y no me salga ese cuadro de diálogo, le doy aquí en la pestañita y lo dejo así. A mí me gusta dejarlo así cuando pongo la ventana de Adverti Player, efectivamente, Juan, porque me hace la compra más rápido. ¿De acuerdo? Y es lo que quiero en ese momento. A veces estoy unos segundos en el gráfico comprando y vendiendo. Entonces, con unos segundos puedo tener una buena ganancia, pero es necesario no tardarme tanto en hacerla con ProLaVen. Por eso es bueno tener el AutoZen. Sí, efectivamente, Juan. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestro. Sí, Javier, adelante. Ok. A mí es el más mejor, así como lo hacen ustedes, de Buy Market y Sell Market. Ajá. Pero hay una, como que no sé si me la puedo responder y a ver si me explico. A ver, en la ventanita de ahí de Adverti Player, como está la escalera, la escalera esa. Ahí veo que hay gente que compra, alguien que le da un clic nada más en la parte de... ¿Tú dices acá abajo? Ajá, ahí, ahí. Que veo que le da un clic, digamos que va a comprar un contrato, le da un clic ahí en la parte verde. Sí. En la parte verde y leo para venderlo en la parte roja. Creo un clic más. No sé cómo, la verdad, cómo es que lo hacen, o saber en dónde van a poner clic. Hacerle clic en la parte roja para venderlo, viendo el gráfico del contrato en otra, ¿cómo se dice? En otra ventana de gráfico. Ajá. Entonces, digo, pues, entonces llega el precio y solo se vende, ¿verdad? Pero ese sí no sé cómo hacerle ahí, si usted me lo podría explicar. Ok, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, para poner en una ventana, ya lo hemos también comentado en otros videos y en las clases, que para poner un gráfico en la ventana de, perdón, para poner un contrato de opciones en la ventana del gráfico, lo que hago es, por ejemplo, si quiero poner este contrato de, a ver, vamos a poner uno que no venza reciente. Se lo pone por ese lado, lo pone ahí de ese lado. Correcto. Entonces, nada más lo arrastro, ¿no? Le doy un clic aquí sobre el nombre del contrato y lo arrastro con el mouse sin soltar y lo suelto ahí. Y ahí está el contrato, ¿de acuerdo? En este momento el contrato cuesta 0.70 dólares, es lo que está aquí, a la izquierda. Este es el valor actual. El vencimiento de este contrato es el 21 de julio del 2023. Entonces, todavía le falta, ¿verdad? Bueno. Pero ahora entonces, si tú tomas tu ventanita de Active Trader, de back, de ese contrato, del 21 de julio del 2023, te das cuenta que ahorita el precio está precisamente ahí, en 70. Por eso está aquí sombrado de gris más intenso, si te das cuenta. Sí. Bueno, está en 70, que es el valor actual. Si tú le das clic ahorita, si lo quisieras comprar, y le das clic en la parte verde, en el precio bid, de hecho, te dice el tamaño, se comprará en ese momento. ¿De acuerdo? O si le doy a la parte... ¿Perdón? El buy market, eso lo va a comprar ahí, es rápido. Se compra, no, se compra el precio, bueno, no a mercado, a precio límite, pero al precio que está en ese momento, a 70, si tú le das aquí. Si lo quisieras comprar a 75, bueno, no, 75, perdonaba, por ejemplo, si lo quisieras comprar más barato, por ejemplo, a 68, le das clic aquí, Javier. Pero como ahorita está en 70, te pregunto, ¿tú crees que se compraría, o sea, si lo comprarías o no lo comprarías si ahorita está en 70, y tú le das clic aquí en 68? ¿Qué crees que pase? Yo creo que no, hasta que bajaría ahí, a ese precio. Correcto, muy bien. No se compra, pero se queda a tu orden. Ajá, sí. Si tú le das un clic aquí, no se va a comprar a 70, porque ahorita están, perdón, a 68 no se va a comprar porque ahorita están en 70, pero se queda a tu orden. Tu orden se queda aquí, pues está, como ahorita está en este tamaño, dice que 935 personas, ahí le dieron un clic. 935, y entonces esas órdenes, puede ser dos personas que comprar, o una persona que comprará 935 contratos. Maestro, y ese número, perdón que lo interrumpa, pero ese 935, ¿es órdenes pendientes o que ya se compraron? Exactamente, son órdenes pendientes, son órdenes pendientes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, Javier, si tú aquí le das un clic, te va a poner ahora 936, porque es la tuya. Pero si está en este precio, automáticamente se compra ese valor, ¿de acuerdo? Ahora, si tú le das clic en 68, no se va a comprar automáticamente porque ahorita está en 70, pero sí se va a poner aquí un número 1 de tu orden que estás metiendo, de tu contrato. Y como bien dices, cuando baje el valor, se va a comprar a 68, ¿de acuerdo? Esto es similar, muy similar, a comprarlo directamente desde Trade, ¿de acuerdo? Bueno, dice que, no sé por qué aquí dice que no tiene opciones, y sí las tiene. Ah, bueno, es que aquí está. Es similar a que si tú te vas a la ventana de Trade y le das un clic en ese contrato del 17 de julio, vamos a ver, es 21 de julio, perdón, y le damos al Strike 29, un clic aquí, sobre el Strike 29, que ahorita está el valor en precio market a 70, le doy un clic sobre el precio ASK, perdón, un clic normal sobre el precio ASK, y eso es similar a que aquí le dirías precio limit, y le pusieras aquí 78, perdón, 68, la orden que tú quisieras comprar, por ejemplo. Entonces, le das a confirmar y enviar, si te das cuenta, el proceso fue un poco más largo. Entonces, por eso a veces conviene comprarlo desde la ventana de Active Trade, ¿de acuerdo? En la ventanita de Active Trader, pues no tienes que hacer todo eso, simplemente, si tú no quieres comprar el precio market, no le das clic aquí arriba, lo compras al precio que está acá abajo, o arriba, en este caso, ¿verdad? Ya, 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 ya. Y para vender lo mismo, Javier, y para vender lo mismo. Si tú quieres venderlo, ahorita está, vamos a suponer que tú lo compraste a 50 dólares, a 50. Por acá. Y ahorita estás a 70, pero tú no lo quieres vender a 70. Si lo quieres vender a 70, le das un clic aquí, en el 70, pero en lo rojo, en el ASK, en el ASK. Pero si tú no quieres vender en lugar de 70 a 75, le das un clic aquí arriba. Todavía no llega ese precio, pero cuando llegue, se venderá. ¿De acuerdo, Javier? Si es que llegó, si es que llegó, si no llega, nunca se va a vender ese precio. Y tendrías que cancelar la orden, dándole un clic en la X, que te salga aquí. ¿Sí, Javier? Pero si ya está comprado el contrato, mejor lo vendo hacia un market ahí. Sí, correcto. Si tú lo compraste a un precio, ya sea market o limit, lo ideal es que, como en ese momento quieres, porque a lo mejor, quieres venderlo. Porque a lo mejor tu gráfico ya llegó a ese nivel y piensas que ahí puede rebotar. Entonces, lo ideal es venderlo a precio más. Eso sí, es siempre. Tenía una duda, tenía una duda en cómo usar esa escalera, pero al final ya me di cuenta, así como usted me lo explicó, me di cuenta que es mejor tener esa ventanita, así como usted la tiene seteada. Y buy market y sell market. Correcto. Ya con la herramienta del Fibonacci, ya mejor sell market y hay ganancia. De acuerdo, así como lo hemos visto en los cursos, ¿no? Sí, 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 así. ¿Para qué poner la orden en espera? Si ya sabemos que tenemos los niveles de Fibonacci en dónde vender. Exactamente. Sí, en minutos, segundos, ya lo vendemos. Correcto. En vez de poner la orden allí, es más como ponerles al límite o comprar al límite o vender al límite. Sí, correcto. Lo ideal es, si tú compraste a un precio al límite o marca, no importa, lo ideal es vender al límite porque ya llegó a tu precio al Fibonacci. Es decir, tu límite es tu Fibonacci, no el valor que tú le quieras dar. Exacto, exacto, exacto. Ya, ya, ya. Gracias, gracias por explicar eso. Perfecto, Javi. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, Joel. Yo tengo una pregunta porque yo, bueno, hace tiempo, al principio yo usaba esa ventana y es difícil de usar. Aparte que es un poco difícil de usar, me dejaba comprar en verde, me ponía donde yo quería vender, en rojo, pero no me dejaba poner stop block, me la rechazaba. Nada más que me dejaba comprar y vender, comprar y vender, y a veces no llegaba el precio donde tú la ponías. Pero sin stop, ¿no? Y entonces eso es como jugártela, ¿no? Era una locura, era una locura y entonces después que yo entré en el curso con usted fue que me di cuenta de cómo se hacía todo. Sí, correcto. Por eso, chicos, como puedes ver Joel y Javier y todos los que están en este momento, por eso es que cuando yo esta ventanita se las enseño, no les pongo lo de acá abajo, la escalerita que dice aquí Javier. No se los pongo. Yo lo que hago es, ni siquiera se los menciono en el curso, yo se los pongo hasta aquí arriba. O sea, esa parte la omito, no es que no exista, sino que yo a ustedes les omito eso para que ustedes pongan un stop y no pongan directamente acá abajo, porque entonces puede ser que nunca llegue el precio y entonces tú ya empezaste a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ya está tu put ganando. Y de pronto empieza a subir y tú dices, ay, se va a regresar. Y si le das un precio limit desde esta escalerita del Active Trader, nunca va a llegar a ese nivel. Y entonces tu orden se te va a ir. Por eso, chicos, yo prefiero siempre que, o casi siempre, pues la mayoría de las ocasiones, lo que siempre he preferido es que no utilicemos esta escalera. Si nos lo hagan a precio market y a comprar a precio market y vender a precio market. Sin embargo, si ustedes quieren comprar a precio limit, no lo hagan desde esta escalera. Lo pueden hacer, por supuesto, ya les expliqué cómo. Pero lo ideal es hacerlo desde 3 y entonces aquí le ponen ustedes al precio. Controlen el precio al que quieren vender o comprar. Ya sea con un stop, que siempre es lo ideal. Pero correcto, Joel. Muy buena observación también, entonces. Qué bueno que te sirvió esa parte del Active Trader en el curso. Qué bueno que lo aprendiste así. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, quiere preguntar algo, comentar algo adicional? Maestro, ¿y el botón Buy the Ask y la diferencia entre el botón Buy the Ask y Buy Market? Ok. Bueno, y los voy a poner, para verlos rápidos, Buy, Buy Ask. Lo voy a poner acá. O comprar al precio bid. Y también hay Sell Ask o Sell Bid. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo ahí cuáles botones. Tengo el comprar a precio Ask o comprar al precio bid. O vender al precio bid o vender al precio Ask. ¿Qué es lo que? Los rojos son vender y los verdes son comprar. ¿Qué es lo que sucede? Todavía un poquito mejor. En lugar de que compres a precio Market, lo puedes comprar al precio Ask que esté en ese momento. O al precio bid. Y entonces compras todavía más barato. Es decir, por ejemplo, voy a pasar esta ventana acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar este contrato de Bank of America, el Strike 28. Entonces, en lugar de comprarlo a un precio Market entre 109 y 112, que puede ser, por ejemplo, 110 dólares, 111 dólares. Entonces, yo lo puedo comprar más barato de los dos. Por ejemplo, comprarlo a precio bid. Usando estos botones de aquí. ¿De acuerdo? Comprarlo a precio bid. O bien, cuando lo venda, lo quiero vender al precio más caro. No al precio Market. Es decir, no entre 109 y 112, por ejemplo, a 110 dólares. No. Lo puedo vender a precio más alto. Por ejemplo, al precio Ask. En este caso, el valor de la columna de Ask es más caro, 112 que 109. Por lo tanto, lo puedo vender al precio Ask. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hagan sus prácticas, hagan sus operaciones. Vean qué les conviene más. A mí me gusta más a precio Market, tanto la compra o la venta. Pero ustedes pueden elegir comprar a precio Ask y vender. Perdón, comprar a precio bid y vender a precio Ask. A muchas personas sí les gusta porque compran más barato y venden más caro. Por supuesto que a todos nos gusta eso. Pero en ocasiones no te llega a ese precio. Hagan sus demos, chicos. Hagan sus pruebas y verán qué es lo mejor para ustedes. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, Mato. Gracias. No, a ti. Gracias, Mato. Muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Dudas? ¿Cómo quitar los botones de Join the Bid y de Ask? Pues otra vez se meten al engrane y entonces nada más mandan a la izquierda esos botones. Por ejemplo, voy a quitar el Buy Ask, lo remuevo. Voy a quitar el Buy Bid, lo remuevo. El Sell Ask y el Set Bid y lo remuevo. Le doy OK y ya me quita sus botones para que no esté tan saturado también ahí mi ventanita de Active Trader. ¿De acuerdo? Los que sí ocupen, déjemos los botones. Vamos, ¿cómo? Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Preguntas? Alfredo. Sí, adelante, Luisa. ¿Cuál es el significado de Flutter? Que está ahí también en la ventanita de Play. A ver, ¿el significado de qué palabra? No te escuché muy bien. Plate. Ah, esto de Platten. Esto de aquí, Platten. Sí. OK. Cuando tú ya no quieres tener tu orden, vamos a suponer que lo metiste a precio limit, pero no... Está la orden. Está la orden y todavía no se compró. O bien ya fue comprada. Ya fue comprada. Y tienes varias órdenes aquí y quieres vender todas en ese momento. En lugar de darle una por una a sell market, le das Platten y en ese instante quedan vendidas todas las obras. ¿De acuerdo? Ese es el significado de Platten. ¿Sí, Luisa? OK. Sí, señor. Muchas gracias. O te borra. O si tienes órdenes y todavía no has sido compradas o ni vendidas, pues te borra esas órdenes en Platten. Te las quita también. ¿Está bien? OK. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguno te pregunta, chicos? Comentario. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Pues repasen mucho, por favor. Les agradezco a todos. Elizabeth, Mario Eugenia. Me parece que es Mercy la que está ahí en el iPhone. Juan, muchas gracias. Joel, Javier. Muchas gracias a todos, chicos. Recuerden, por último, siempre practicar. Es importante. Y va a haber un curso de Swing Trading. Lo voy a hacer de esta semana a la siguiente. ¿Sale? Para que ustedes ya estén ahí atentos a ese curso. Es un curso de Swing Trading para comentar acerca... El horario va a ser el mismo de los cursos que ustedes han tomado, 10 de la noche, horario de México. Y ya comentaremos acerca de los costos. ¿Sale? Si gustan ese curso de Swing Trading, aprenderlo. Pues el que ya lo tomó, sabrá que... De ustedes que ya lo tomó, sabrá que es un curso muy bueno, que nos va a servir bastante para complementar lo que hemos aprendido desde ahí. Pero si no lo han tomado, chicos, es la oportunidad de tomar. ¿De acuerdo? Estaremos en contacto. Muchas gracias. Que tengan un gran sábado. Descansen, por favor. Hasta pronto. Gracias, Mato. Gracias. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto a todos.